La idea es salir el domingo a las 5 de la tarde e intentaremos ir el mayor número de tractores posibles. Nos plantaremos en Logroño y pues sería estar la noche del domingo al lunes y el lunes pues se irá decidiendo un poco todo sobre la marcha. A los agricultores riojanos no les ha convencido la reunión que mantuvieron ayer con el ministro Planas y también con las organizaciones agrarias Arajasaja, UPA y por lo tanto volverán a las tractoradas. La organización calcula que unos 500 tractores de todos los puntos de la geografía riojana intentarán tomar las calles de Logroño el domingo a las 5 de la tarde y pasarán toda la noche hasta el lunes. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. UGT ha anunciado que presentará la petición de suspensión cautelar para paralizar la amnistía que el gobierno riojano ha concedido a las residencias de mayores hasta que se resuelva el recurso que ha presentado en contra de esta resolución. La consejera de salud asegura que respetará las decisiones judiciales pero sigue defendiendo una medida necesaria y temporal. Hasta que se hagan los nuevos contratos con esas revisiones de la situación real no se les va a exigir el cumplimiento, no hay nada más. Y por supuesto nosotros como gobierno cualquier cosa que diga un juez se respeta y se cumple y ahí no hay ninguna duda. Y un grupo de guardias civiles y policías nacionales se han concentrado esta mañana frente a la delegación del gobierno de la Rioja sumándose así a las protestas convocadas en toda España para exigir una jubilación digna, la equiparación salarial con otros cuerpos y también que se les reconozca como profesión de riesgo. No entendemos por qué no se nos reconoce como profesionales de riesgo. Es una cuestión incomprensible que quienes protegen a los ciudadanos jugándose la vida a diario tengan este desemparo inconstitucional y que no se apliquen unos índices correctores que permitan a estos servidores públicos que tanto han significado durante su carrera profesional jubilarse en unas condiciones dignas y sean equiparados al resto de cuerpos policiales. En la información deportiva, hoy con Rubén La Parra, cuéntame Rubén, hablamos primero de fútbol de segunda federación, que hay tela que corta. Muy buenas tardes Pedro, así es pues porque los equipos riojanos del grupo 2 de segunda federación en este momento tienen objetivos totalmente diferentes. El Calahorra visita el ciudad de Tudela prácticamente en mitad de la tabla con una distancia de puntos similar al descenso y al playoff. Por su parte, el Naxara continúa peleando por tratar de sacar la cabeza de ese farolillo rojo de este grupo 2, como decíamos. La Unión Deportiva Logroñés, por su parte, lucha por no descolgarse del segundo clasificado y ello pasa por ganar en las aunas a un rival directo como es el Deportivo Aragón. Vuelven las tractoradas a La Rioja. Según la organización, unos 500 tractores intentarán tomar las calles de Logroño este domingo a las 5 de la tarde y pasarán toda la noche hasta el lunes. Si no pueden entrar en Logroño, se quedarán en los alrededores e incluso llamarán a los agricultores navarros para que les echen una mano. Los agricultores riojanos no están nada satisfechos con la reunión que mantuvieron ayer con el ministro Planas y con las organizaciones agrarias COAG, ASAJA y UPA. Creen que son todo palabras y que las palabras se las lleva el viento. Quieren compromisos por escrito. La verdad que no nos ha convencido en absoluto. Creo que las palabras se las lleva el viento. No ha afirmado absolutamente nada. Ha dado una rueda de prensa que para mí en concreto ha dicho, pero no ha dicho nada. Y nada, desfavorable totalmente. Por eso nos hemos movido. La idea es salir el domingo a las 5 de la tarde e intentaremos ir el mayor número de tractores posibles. Nos plantaremos en Logroño y pues sería estar la noche del domingo al lunes y el lunes pues se irá decidiendo un poco todo sobre la marcha. Las organizaciones agrarias riojanas ven en la reunión de ayer con el ministro Planas un pequeño avance, pero también insuficiente. Esperan más y que de una vez por todas se apueste por el sector. Piden una revisión profunda de la PAC. Insisten también en la unidad del campo riojano y que OPAS y agricultores van de la mano en sus reivindicaciones. Las organizaciones agrarias valoran el paso dado por el ministro de Agricultura. Que hay que destacar que ha habido un cambio de rumbo. Suena bien. Pero piden más. No de un mero maquillaje, no de medidas tímidas. Creo que hay que exigir que de una vez por todas apueste por el sector. Ven posible un acuerdo, pero aseguran que hay líneas rojas que no van a dejar pasar. Y no vamos a pasar por ciertas cosas ya en el nivel en el que nos encontramos. Sobre la PAC piden una revisión profunda. Todo lo que se ha dicho es un maquillaje a nuestro entender y no soluciona el problema de fondo. Insisten en la unidad del campo riojano. Hay una unión que sí que va a hacer factible que las organizaciones estén de la mano de los agricultores. Y sobre su participación en las movilizaciones convocadas por los agricultores riojanos. En línea de acción a nivel nacional con las organizaciones, por supuesto, y a nivel regional, pues tendremos que ir peleando. El gobierno de La Rioja, por su parte, ha remitido un documento al ministerio solicitando modificaciones del plan estratégico de la PAC. Elaborado desde el conocimiento de la realidad del sector agroganadero riojano, elaborado por los técnicos, pues exigiremos al ministro que lo tenga en consideración. Medidas que, aunque transitorias, alivien la situación del sector. La diputada regional del Partido Popular, Begoña Martínez, ha valorado la baja de ratios que se pondrá en marcha en el próximo curso escolar 2024-2025, que pasará a ser de 28 alumnos por aula en la ESO y 30 en bachillerato, así también como la zona única de escolarización. Unas medidas enfocadas a la mejora de la calidad de la enseñanza que afectarán a 17.000 alumnos. Pues lo que va a hacer es, por una parte, beneficiar, mejorar la labor del profesorado y, por otra, también va a mejorar el aprendizaje de los propios alumnos. También para propiciar la equidad en este sistema, no para imponerla y, desde luego, para evitar cualquier tipo de subterfugios absurdos a la hora de matricular a los alumnos como se estaban produciendo con la zonificación anterior. Y, por su parte, la diputada nacional del Partido Socialista, Elisa Garrido, ha recordado la aprobación del acuerdo por el que se fijan las condiciones para que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el ICO pongan en marcha una línea de avales por un importe de 2.500 millones de euros destinados a la compra de primera vivienda por parte de jóvenes de hasta 35 años y también familias con menores a cargo. Es una medida que pretende facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias que, a pesar de tener, en muchos casos, ingresos estables, no son capaces de llegar a una cuota de ahorro suficiente para acceder a esa cuota que les piden los bancos a la hora de poder optar a una hipoteca. Se tramita directamente a través de las entidades bancarias que se adhieran al convenio con el Gobierno de España o con el Instituto de Crédito Oficial. UGT ha anunciado que presentará la petición de suspensión cautelar para paralizar la amnistía que el Gobierno riojano ha concedido a las empresas de residencias de mayores hasta que se resuelva el recurso que ha presentado en contra de esta resolución. La consejera de Salud asegura que respetará las decisiones judiciales pero sigue defendiendo una medida necesaria y temporal. Una de las cláusulas que, desde nuestro punto de vista, creemos que es irrealizable y que puede ser incluso abusiva, darle un periodo durante el tiempo que se hacen esos nuevos contratos, decir que esa cláusula no la vamos a exigir. Como Gobierno, cualquier cosa que diga un juez se respeta y se cumple. Y ahí no hay ninguna duda. Son las declaraciones que ha hecho la consejera en la presentación de un nuevo protocolo de actuación que ha incorporado el SERI. Se trata del código TRAUMA que permite dar una respuesta mejor y más rápida al paciente traumatizado grave, reduciendo la mortalidad y las secuelas que se puedan producir. Desde su puesta en marcha el pasado 1 de diciembre ya se ha activado hasta en 14 ocasiones. Este código se suma a los que ya existen de ictus e infarto. Lo más importante es la atención ya inicial. En el lugar del accidente, eso es muy importante, es mantener continuamente el tratamiento porque es lo que mejora la supervivencia. Le llamamos la hora de oro. Entonces hay que correr mucho, como en las otras patologías, tiempo dependientes. Hemos activado 14 veces el código TRAUMA y estamos contentos con los resultados. Y atención a este dato. La Sanidad Pública Riojana cuenta con 9 dentistas para los más de 320.000 habitantes de la región, 7 para la infancia y 2 para la edad adulta. Sin embargo, no hay listas de espera para esta especialidad. Los dentistas del Servicio Riojano de Salud consideran que el desconocimiento sobre las labores que desempeñan es el principal factor por el que los riojanos no acuden a sus consultas y aseguran que hacen mucho más que extraer dientes. 9 dentistas del Servicio Riojano de Salud y sin listas de espera. Si tú llamas ahora para despedir, te van a dar como muy tarde para una revisión a últimos de febrero o primeros de marzo. Pero, ¿cómo es posible? No sabemos por qué. Se han hecho campañas, se van a los colegios, se han hecho charlas. Pero todavía existe ese mito de que la sanidad pública solo quita dientes y es un gran error. Y es que la cartera de servicios de salud bucodental infantil recoge un amplio abanico de actuaciones. Revisiones, tanto a nivel de cómo va la dentición, posibles casos de caries, endodoncias, empastes o en el caso extremo, pues tienen que hacer extracciones y tratamientos preventivos. Lo que nos brinda es muy escaso para las necesidades que una persona tiene a lo largo del desarrollo hasta la edad adulta. Que son más reducidas para los adultos. Casos de infecciones, de traumatismos, de extracciones dentarias y en su caso, en caso de que sea necesario, derivación hacia cirugía más silofacial. Antonio Tamayo apunta que mediante la implantación de un plan de atención dental de la infancia, un PADY, sería posible que los gastos de salud bucodental hasta los 16 años fueran a coste cero. El paciente en la clínica que están adscritas al PADY no tiene que pagar absolutamente nada. Un PADY consiste en que el gobierno autonómico establezca unos baremos para cada actuación y las clínicas que así lo deseen se adhieran al plan. El refuerzo que se puede hacer en una clínica privada, creo que igual es mayor que el que se puede hacer desde el ámbito público. Algo que ya le propusieron desde el Ejecutivo anterior. No sé si las actuales responsables de la comunidad autónoma tienen en cartera implementar esto, pero yo lo desconozco porque conmigo no han tenido ningún tipo de contacto. Y asegura... Yo creo que sí que es viable porque ya te digo que está implantado en prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas. El gobierno de La Rioja ha renovado un año más el convenio con la Asociación Riojana de Jugadores de Azar con un incremento este año en un 75% de la financiación que permitirá contar con una nueva psicóloga en el centro, lo que permitirá también triplicar la cifra de entrevistas previas al ingreso de los pacientes y crear un grupo específico para niños con problemas con los videojuegos para atender el incremento de menores que acuden a ARJA por adicciones a estos. El número de menores que acuden a la Asociación Riojana de Jugadores de Azar por la adicción a los videojuegos creció un 9% entre 2022 y 2023 en La Rioja. Así lo ha asegurado hoy la psicóloga de ARJA que ha advertido de la importancia de atender a este nuevo perfil. Como cada vez son más jóvenes el perfil que pide ayuda con un sufrimiento muy profundo y que se ven solos y desolados y como cada vez todos sus amigos juegan y el no poder parar. Una problemática a la que se hará frente con el incremento del 73% en el convenio con el gobierno de La Rioja. Reitero, pone de manifiesto el compromiso del gobierno de La Rioja con estar cerca de las personas que sufren las consecuencias del juego problemático. Lo que permitirá crear un grupo específico para estos menores y contar con una nueva psicóloga en el centro. Pensamos que era mejor ampliarlo a tres sesiones, la entrada del nuevo jugador de manera que se estuviera con él, que veíamos que necesitábamos tener a una psicóloga toda la mañana dedicada a eso y luego que asistiera a las terapias. Por eso ha sido este incremento. Una presentación del convenio que se enmarca en el Día Internacional del Juego Responsable que se celebrará este próximo 17 de febrero. Y un grupo de guardias civiles y policías nacionales se han concentrado esta mañana frente a la delegación del gobierno de La Rioja sumándose así a las protestas convocadas en el resto de España. Exigen una jubilación digna, la equiparación salarial con otros cuerpos y que se le reconozca como profesión de riesgo. Marta Pina, ¿cómo ha sido esa concentración? Sí, La Rioja se ha sumado este viernes a las concentraciones convocadas en toda España por la Guardia Civil y la Policía Nacional que hoy han salido a las calles para protestar frente a las delegaciones y las subdelegaciones del gobierno. Aquí en La Rioja la concentración ha comenzado también frente a la delegación con un minuto de silencio por los dos guardias civiles asesinados en el puerto de Barbate y después se ha pasado a la lectura de un manifiesto en el que exigen la equiparación salarial a otros cuerpos policiales, una jubilación digna y salir de esa precariedad, dicen, impuesta por el gobierno y su empeño en no reconocer su labor como profesión de riesgo. No entendemos por qué no se nos reconoce como profesionales de riesgo. Es una cuestión incomprensible que quienes protegen a los ciudadanos jugándose la vida a diario tengan este desemparo inconstitucional y que no se apliquen unos índices correctores que permitan a estos servidores públicos, que tanto han significado durante su carrera profesional, jubilarse en unas condiciones dignas y sean equiparados al resto de cuerpos policiales. Por otro lado también tenemos la equiparación salarial, que en su día se firmó, se firmó un acuerdo, pero hay dos cláusulas que no se han cumplido. Vigilantes de la seguridad privada también se han concentrado hoy frente a las puertas del centro comercial Berceo en señal de protesta por el incremento de las agresiones que sufren a diario estos trabajadores y donde precisamente la semana pasada un vigilante perdía parte de una oreja, recordemos, cuando evitaba un robo en un local del centro. La protesta ha servido además para reivindicar más medios materiales y humanos y también para mayor protección jurídica. El sector de la seguridad privada de UGT se ha concentrado esta mañana en el centro comercial Berceo para pedir mayores medidas de protección humanas, materiales y jurídicas. La gota que colmó el vaso fue el pasado 9 de febrero, cuando un vigilante de seguridad en una intervención perdió un trozo de oreja. Las situaciones son cada vez más frecuentes y cada vez más violentas, tenemos que visibilizar esto ante la sociedad, que reclamamos básicamente más medios materiales para defendernos, más medios humanos que no nos veamos abocados a intervenir solos, completamente solos ante cualquier situación de este tipo y más protección jurídica, porque ahora mismo agredir a un vigilante es lo mismo que agredir a cualquier persona, no tenemos ninguna protección jurídica en ese sentido, entonces queremos evitar esa impunidad de que la gente diga bueno, puedo agredir al vigilante porque me sale prácticamente gratis, reclamamos esa protección jurídica que sería el equivalente al de carácter de agente de la autoridad. El portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha calificado este viernes de incomprensible y un profundo error la decisión adoptada por el gobierno local de no ejecutar la obra de ampliación del tablero sobre la A13, que permitiría sobre todo a los vecinos de las zonas este y sur llegar al polígono Cantabria de una forma mucho más segura, caminando o en bicicleta, insistimos según sus palabras, una decisión que obliga al Ayuntamiento de Logroño, eso sí, a devolver 339.000 euros de fondos europeos. Sabíamos que cuando había que optar entre dedicar más espacio público al peatón, a la bicicleta o al coche, el Partido Popular ha decidido en este periodo, en el 2024, dedicárselo al coche, están a favor los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, está a favor la patronal, la Federación de Empresarios, está a favor los barrios. ¿A quién perjudica esto? ¿Por qué tenemos que devolver más de 300.000 euros, no ejecutar una obra que beneficie a la ciudad? Y si les gusta la música en directo, ahora les vamos a dejar con las mejores opciones de conciertos que hay para este fin de semana en Logroño, no se lo pierdan. Este fin de semana música en directo en Logroño, hoy en la Sala Estéreo. Es un concierto, vamos a decir, de música urbana, que son gente de aquí de Logroño, chavales muy jóvenes, son como seis o siete, pues hay un disc jockey y ellos suben y rapean sus canciones, pues siempre que han hecho actuaciones, la respuesta del público ha sido increíble porque se llena. Y mañana también en el estéreo, Malos vicios y Me la sopla. Para la gente que le guste el punk rock, la música así un poco reivindicativa, tal, pues hay para todos los públicos, música urbana, este rock urbano, este rock y tal, ¿no? Ya me da tiempo a preparar una cortada, con un solo movimiento, me dejas en la estacada. Y en la Sala Fundición, mañana, Los Divertidos, Fundación Francisco Frankistey. No estamos muertos, no estamos muertos, no estamos muertos, estamos tomando canchas. Que vienen acompañados por los hermanos gilipollas. Ya el domingo en la Sala Fundición tendremos, a la hora del Bermud, Estupiditos. Y terminaremos por la tarde a eso de las ocho, con Presbicia. No abrís los ojos, la luna vuelve en su cuarto a menguar. Ya no esperes, no te vas a amar. Vamos con la previsión meteorológica para esta tarde, porque se espera que las temperaturas continúen descendiendo. Estarán entre esos 6 y 16 de Alfaro, los 5 y 16 de Calahorra, también los 2 y 13 de Nájera. Aunque la nubosidad que ha estado presente a lo largo de la mañana, también irá disipándose conforme vayan pasando las horas. El viento soplará del noroeste, flojo en general. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros volvemos a las 8 y media con más información. Ahora es turno de Rubén La Parra, que viene con toda la información deportiva. Buenas tardes en deportes. Nuestros equipos de segunda federación en este momento de la temporada pelean por objetivos totalmente diferentes. El Calahorra visita el ciudad de Tudela este fin de semana para enfrentarse a un rival directo con el alivio de tener el descenso a 9 puntos de distancia. Y de ganar, miraría más hacia arriba que hacia abajo. En caso del Naxara o de la vuelta a la negativa dinámica o la salvación, se antoja muy pero que muy complicada. Este fin de semana recibe al segundo clasificado de la tabla en la salera. El Baracaldo llega con una dinámica totalmente distinta a la de los nagerinos, por lo que se antoja difícil meterle mano a los vizcaínos. Por último, la Unión Deportiva Logroñés saltará al césped de las gaunas el domingo a las 6 de la tarde, como viene siendo habitual en casa. Recibe al Deportivo Aragón en un duelo vital para las aspiraciones blanquirrojas del ascenso. Rival directo al que hay que ganar sí o sí para no desengancharse más de los de arriba. Además, el encuentro tiene otro objetivo para los chicos de Diego Martínez, que no es otro que vencer a un conjunto de la parte noble de la clasificación. En fútbol femenino, el Dux Logroño juega de nuevo a domicilio antes del parón liguero de tres semanas y de nuevo lo hace contra uno de los mejores equipos de la categoría. El fin de semana pasado fue el Deportivo de la Coruña y este el Español. Mañana a partir de las 5 de la tarde podrán seguir el encuentro en directo a través del canal de YouTube Périco. Reto complicado el de traer algo positivo de Logroño, pero la dinámica de las Vino Tinto no es nada mala para poder lograrlo. En Polideportivo comenzamos con Balomano y el Ciudad de Logroño que mañana recibe en el Palacio de los Deportes al Puerto Sagunto, colista de esta liga plenitud de asoba. Los frangivinos afrontan esta cita tras una dura derrota en Huesca, pero todavía como cuartos clasificados de la tabla. Partido para no confiarse y sacarlo adelante sin ningún tipo de complicaciones porque la de Mar de León, que está fuera de los puestos europeos, acecha a un punto al Valladolid y a tres a los nuestros. Cerramos el repaso deportivo con volei porque las chicas de Ester López no tienen tiempo para pensar en la derrota en casa ante Saire Maizer, la ballena. Ya viajan a Tenerife con el punto de mira fijado en ganar, como se suele decir, por lo civil o por lo criminal. Si no quiere perder las posibilidades de engancharse a los puestos privilegiados. Partido a priori también sencillo ante un rival que llega descendido a esta cita. Mañana, a partir de las 18 horas, Santa Cruz a los Rioja Volei. Esto ha sido todo por el momento. Como ha dicho Pedro, regresa a los servicios informativos a las 20.30 horas. Adiós, feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.